La Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades en el municipio de Oruro, dentro de los trabajos que desarrolla, brinda apoyo a las personas adultas mayores. Esto para evitar que se continúen suscitando actos de violencia hacia este sector de la población, lo que preocupa a la ciudadanía. También atendemos lo que es el área legal, el área psicológica y el área del trabajo social en la unidad del adulto mayor. Es así que también tenemos procesos penales, son más de 11 procesos penales que hemos remitido ante el Ministerio Público. Son varios casos atendidos, por lo cual las tipologías que nos reportan como denuncias ante la unidad del adulto mayor son inmediatamente atendidos y por supuesto es habilitado el Gabinete Psicológico del Trabajo Social. Hasta la fecha, dentro de las diferentes denuncias que se van recepcionando en esta institución, son más de 30 casos de violencia hacia adultos mayores, de los cuales 11 se encuentran en procesos penales. Así mismo, en el tema del adulto mayor, atendemos los casos en flagrancia. Por ejemplo, el día de anoche hemos atendido un caso donde un adulto mayor ha sido reportado como extraviado por la zona sud. Es una persona de aproximadamente 80 años de edad. Está acogido en un centro hogar en este momento, pero él recuerda muy bien dónde sería su domicilio, por lo que se haya instruido de que el equipo disciplinario vaya en búsqueda de su domicilio y por supuesto en búsqueda de los familiares que además ojalá le estén buscando y no se trate de un nuevo caso más de abandono. Entonces, también este tipo de casos atendemos con los adultos mayores. Recordar a toda la población específicamente, aquellos adultos mayores que si reciben algún tipo de violencia por parte de otras personas, pueden realizar su denuncia correspondiente en dependencias de la Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades del municipio de Oruro.